...del ex comandante del ejército, Guillermo de Nava, quien dimitió a la presidencia del Tribunal Supremo Militar tras haber discrepado con la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, luego del robo de armas en la base aérea de Boiz Olanza. De Nava informó directamente a la justicia, sin pasar por el ministerio, lo que es de rigor, según relató Bayardi. ...como merecernos, en realidad cada cual dentro de sus cargos está habilitado a continuar o a renunciar. Si en este caso hubo una discrepancia, en realidad el Supremo Tribunal Militar está en la espera del Ministerio de Defensa, tiene independencia técnica, pero no tiene independencia administrativa. Si el Teniente General de Nava se entendió que debía renunciar, está bien. Doctor, pero para ustedes hubo o no intermisiones a temas que son exclusivos resortes, según dice de Nava, del Supremo Tribunal Militar. No, no hubo ningún tipo de intervención en las cuestiones técnicas del Supremo Tribunal Militar. En realidad sí el Poder Judicial Civil, o sea, si la justicia civil pide información a través del Ministerio de Defensa Nacional a la señora Ministra, la respuesta la tiene que dar la señora Ministra. ¿El Tribunal Militar ahora cómo se va a conformar? Bueno, veremos, habrá que designar un nuevo presidente del Supremo Tribunal Militar, pero esto es una definición que la tiene la señora Ministra. ¿Esto crea algún roce entre el Supremo Tribunal Militar y el Ministerio de Defensa? No. A ver, en el ámbito militar y en las cuestiones administrativas, no funcionales o técnicas. La independencia funcional la tienen que tener los jueces y los fiscales militares y los abogados militares como la tienen en cualquier lado. Desde el punto de vista administrativo, el Ministerio de Defensa es un ministerio sujeto a jerarquía y la jerarquía se debe ejercer. Y si se ejerce, cada cual sabe dónde está parado y lo que tiene que hacer.